Hola, bienvenido a mi canal de YouTube, Viviendo con Michele. Hoy vamos a estar conociendo el Palacio de Sibeles y sus alrededores. Síganme, que se vayan. Acá empezamos el recorrido. Miren qué belleza. El Palacio de Sibeles. Hola mi gente, ya estamos en el Palacio de Sibeles. Miren adentro, miren qué belleza. Todo muy bonito. Miren qué bonito por dentro. Seguimos recorriendo por dentro del Palacio de Sibeles. Acá hay como una especie de museo. En la cima como una especie de museo. H我有 esa especie de museo. Así es. Aquí tenemos otro salón Miren qué bonito todo Una belleza Aquí tenemos murales muy interesantes Miren qué bonito Para el que quiera darse este paseo Muy interesante Muy bonito Y es gratis la entrada Un mural Muy bonito Muy bonito Todo muy lindo Muy lindo Como les comentaba La entrada es gratis Quien quiera visitar Un lugar aquí en Madrid Interesante Y gratis Esto es inmenso Estoy sorprendido con lo grande que es esto Y lo lindo Un lugar aquí en la descripción Un lugar aquí en la descripción Un lugar aquí en la descripción Y acá estamos en otra área Miren qué, ¿sí? Díganme, ¿qué le está pareciendo este recorrido? 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 miren, miren que bonito esto unas vistas espectaculares vale la pena subir aquí arriba señores aquí le estoy haciendo una panorámica de todo esto, miren hemos tenido suerte porque llevan unos cuantos días con el cielo nublado y bueno, hoy tuvimos suerte, mira que lindo se ve miren esto si vale la pena gente, si vale la pena, miren esto, 3 euros la entrada, sé que este vídeo es de ver cosas gratis pero vale la pena pagar los 3 euritos yo estoy sorprendido mi gente por lo lindo que se ven las construcciones desde aquí arriba, es impresionante, miren, miren esto qué lindo, la verdad mi gente, si les está gustando el vídeo hasta aquí, suscríbanse y den like y compartan el vídeo para que más gente lo puedan ver y así me ayudan a mí un buen like un buen like mi gente y activen la campanita para cuando yo yo suba un vídeo, yo subo un vídeo y youtube le notifique a lo mejor desde aquí no se nota tanto, pero desde aquí arriba esa bandera se ve grandísima mi gente, no sé si lo logran apreciar grande, grande, grande esa bandera, es lo más bonita que se ve ya desde aquí me retiro mi gente del mirador le voy a seguir enseñando el Banco de España, espero que les haya gustado y esto que nos encontramos aquí al frente es el Banco de España el Banco de España y al frente tenemos la Fuente de Sibeli miren qué grande y qué bonito miren esto qué hermoso este banco y al frente la Fuente de Sibeli y el Palacio de Sibeli más conocido como Centro Centro miren qué belleza y sus alrededores y acá mi gente seguimos con el Banco de España miren qué grande y qué bonito y desde acá mi gente termino este hermoso vídeo espero que les haya gustado si es así los invito a que se suscriban y den like y compartan el vídeo y activen la campanita para cuando YouTube notifique cuando yo suba un vídeo hasta el próximo